Y como todas nuestras conversaciones aquí en Consejo de Redacción, les tenemos invitados expertos en este asunto, en el análisis de estos procesos con el ELN y también en general del conflicto colombiano. Por eso es un gusto saludar a Jaime Fajardo Landaeta, que ya es como de esta casa. Doctor Fajardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar entonces de un tema que usted conoce muy bien. Y también está con nosotros el concejal de Medellín, Carlos Ríos, que hoy más en calidad de concejal, está en calidad de analista, porque conoce muy bien este asunto. Concejal, bienvenido a Consejo de Redacción. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, doctor Fajardo, se aplaza este ciclo, frente al cual había precisamente mucha expectativa después de lo sucedido con el secuestro de Lucho Díaz, después de todo lo que se ha dicho por parte del gobierno. Pero no sé si usted está de acuerdo, es casi que la primera vez que durante este proceso el gobierno pone un punto perentorio y fuerte de decirles, bueno, o se frena el secuestro o no podemos iniciar este ciclo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, con el ELN hay una particularidad que es necesario analizarla muy bien en una negociación nueva, que ya se ha repetido en varias negociaciones. Casi todos los gobiernos han negociado con el ELN y no llegan a ninguna parte. ¿Cuál es el problema del ELN? El ELN tiene una consideración estructural que yo no la comparto. Es que parten de decir que ellos son parte del conflicto. Ellos son porque el conflicto existe. O sea, si el conflicto no existiera, el ELN no existiera. Y entonces dicen que a partir de esa consideración, a futuro, en la medida en que los problemas se resuelvan del conflicto armado, el ELN dejaría de existir. Y no entonces, no es un problema de un proceso de negociación, no es un problema de desmovilización, de desarme, de entrega de armas, sino de unas circunstancias que se van a dar y que supuestamente van a transformar la realidad del país y el ELN dejaría de existir. Eso es muy vago. Eso no da ninguna salida. Pero la otra parte que comete error el gobierno, partiendo de que yo comparto la negociación, es no ajustar, no integrar al cese del juego estos otros problemas. Problemas del secuestro, problemas de crisis humanitaria, problemas de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el ELN siempre ha considerado que una cosa es el cese al juego y otra cosa son los problemas de la agenda. Y en la agenda no está el problema del secuestro. Es algo más. Si ellos dicen que acogen el derecho internacional humanitario, están diciendo que no van a secuestrar. Eso es lo que firmaron para el cese del juego. Y resulta que continúa en esa tónica. El gobierno ha cometido errores, hay que decirlo. Ha cometido errores. Incluso, recuerden ustedes, en diciembre del año pasado, aquí lo dijimos en una ocasión, le hicieron que firmaron al cese del juego y cometieron al ELN. Y el ELN dijo, no, yo nunca he discutido eso con el gobierno. No he hecho nada. Y después salió el gobierno, incluso con decreto. Lo más odio fue que se hizo con decreto y las fuerzas militares cesaron toda acción contra el ELN. Y luego el gobierno tuvo que recoger ese decreto y decir, no, sí, no tenemos... Entonces, unos errores que son de gran dimensión. Y se siguen cometiendo errores en el proceso de la paz total, que yo también comparto, porque efectivamente he entendido en todos estos procesos, desde la época de Belisario, que es necesario un criterio de paz total. Pero no se ajustan esos aspectos a lo que es, digamos, las circunstancias actuales. Entonces, me parece a mí que en la medida en que no se clarifiquen estos aspectos, vamos a seguir generando, digamos, hechos tan perturbadores como el que se está dando últimamente. Concejal Carlos Ríos, ¿cuál es su visión sobre este asunto, sobre el presente, lo que puede pasar, y puntualmente sobre el tema de los secuestros que no está dentro de la mesa de negociación? Pues es que, miren, es muy complejo. ¿Cómo uno poderle darle a entender a la ciudadanía que lo que está pasando con estos procesos de paz? Porque es que esto no es novedoso para el colombiano. Nosotros hemos tenido diversos procesos de paz y el cumplimiento por parte de las estructuras delincuenciales ha sido nulo. Y uno tiene que partir sobre la realidad y sobre lo que está pasando con los indicadores en Colombia hoy. Miren, los ceses de hostilidad y ceses al fuego han sido incumplidos en 127 ocasiones por parte del EMS, que es el Estado Mayor Conjunto, en 27 oportunidades por parte de la Segunda Marquetalia, 31 ocasiones por parte del ELN. Hoy tenemos 123 defensores de derechos humanos muertos en Colombia, 64 masacres en nuestro país, casi 99 mil personas desplazadas de sus territorios. Y la pregunta es cuáles son las voluntades o las realidades factibles de lo que la gente quiere ver en nuestro país con respecto a estas negociaciones. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro y nosotros teníamos unos grupos, que lo hablábamos ahorita con el doctor Fajardo, nosotros teníamos unos grupos... ¿En qué gobierno, perdón? En el Duque. En el Duque, sí. Nosotros teníamos unas mesas que estructuraban muy bien cuáles eran los procesos de sustitución de cultivos, por ejemplo. Aquí solamente se ha venido hablando cómo es escalar toda una economía criminal por parte de esas estructuras criminales, pero la base o la condición crítica de lo que está pasando en el territorio son los cultivos ilícitos. Y aquí no se ha plantado una alternativa diferente a lo que esté pasando, sobre la sustitución de cultivos, que es el componente crítico de la economía criminal que existe en todas esas estructuras. Y es muy lamentable mensajes que el ciudadano no es crítico ni el ciudadano tiene la capacidad técnica de analizar todo esto que posiblemente podemos estar hablando acá, pero cuando al ciudadano le dicen es que nosotros, nuestra fuente de financiación como grupo es el secuestro, por ejemplo, y nosotros somos pobres, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a la ciudadanía? Es un mensaje muy complejo porque, por ejemplo, en el departamento de Antioquia nosotros hemos aumentado un 88% de los secuestros. Entonces, ¿cómo desescalar todo esto, Felipe? Yo creo que ahí es donde el gobierno, y comparto lo que dice el doctor Fajardo, se ha venido equivocando y metiéndolo en un componente netamente político, ahí es donde uno se da cuenta que este es un gobierno que lamentablemente está más del lado de la ilegalidad que de la legalidad, porque el mensaje no solamente no ha sido contundente, sino que ha dejado unos componentes de verdadera necesidad de la ciudadanía con respecto a lo que nosotros queremos ver en nuestro país, la economía decreciendo, los factores de lo que es la construcción, de lo que son los componentes emergentes económicos en nuestro país, completamente caídos, unos relacionamientos internacionales fragmentados completamente. ¿Y el ciudadano a pie entonces qué? Estamos simplemente preocupados por lo que piensa o cree la ilegalidad y no la legalidad. Doctor Jai, doctor Landaeta, hombre, usted que es como decía la muchacha de esta casa, conversamos tanto de estos temas, me llamó la atención una frase que usted dijo, yo también comparto el tema de la paz total, pero hasta cuándo comparte una paz total uno con tanta equivocación. Es que de ese cuenta, la semana pasada veíamos cuando el presidente decía en la escuela de policía diciendo, mire, sí, nos aceleramos, nos aceleramos con el EMC, por ejemplo, nos aceleramos con lo de Micay, son ex narcotraficantes, esta guerrilla olvidó los caminos de Camilo y se fue por los caminos de Pablo Escobar. O sea, es un efecto más de medios, un efecto más que, ¿qué hace falta ahí? Porque claro, igual que usted, y me imagino que el doctor Ríos también, ¿quién no quiere la paz en Colombia? ¿Pero a qué precio, doctor Jaime Landaeta? ¿A qué precio? ¿Y qué le falta al gobierno? Es que, mire, año y medio ya va corriendo, ¿qué le falta al gobierno a todas las equivocaciones de uno y de otro que cuando no es el ELN son las FARC? ¿Dónde iremos? ¿Qué pasa entonces? Bueno, la paz es una necesidad para Colombia. Totalmente, acuerda. Totalmente, en eso sí, pues, pienso que no se le puede dar rienda suelta a otra opción. El problema en qué radica, en que uno tiene que decir cómo vamos a coger sobre los problemas estructurales del conflicto que hagan posible lograr ese objetivo. Entonces, el gobierno no planteó una propuesta inicial que analizara todo lo que ha pasado en este país en relación con el conflicto pero también con la solución de él, sino que planteó inicialmente como una propuesta que llamara la atención. Sí, exacto. Cese al juego, cese al juego multilateral. Mediática, algo así, sí, sí. Y resulta que el cese al juego en estas circunstancias, en las de hoy, no en las de hace 10 años o 20 años o hace 5, en las de hoy implica cese al juego con protocolos, con verificación, con presencia de entidades internacionales en ello, eso no se hizo. Pero además de eso, con el ELN en particular había que mostrar si ante los hechos anteriores donde el ELN nunca ha planteado desmovilización, nunca ha planteado desarme, nunca ha planteado llegar a un punto de, digamos, de salida al conflicto donde ellos no existan como organización armada, sino como organización política o lo que quieran ser después de una negociación. Entonces, el gobierno dice, vamos a tratar una negociación con el ELN sin analizar los factores. El ELN tiene un problema serio interno, interno. Es que tiene una franja que es demasiado radical en la postura de que es posible todavía ganar el conflicto el poder. Eso ya pasó de moda. Eso es posiblemente en otro momento, pero la posición del 91 no le quitó fuerza a la posibilidad de la lucha armada como opción de poder. Eso es una realidad. Ellos lo entendieron después de muchos años, pero no han logrado todavía una unidad interna. Entonces, ellos creen que van a negociar con el Estado de tú a tú y que el Estado en un momento determinado va a acceder en tal nivel donde ellos puedan ser como una parte de la reconstrucción del Estado. Eso no es posible. El ELN no va a lograr eso. El gobierno no puede hacer eso. Y el gobierno se equivoca al plantear un diálogo y una negociación con el ELN sin antes decirle, va, señores, ustedes en cinco gobiernos han planteado siempre esto. Hoy tenemos una noción, una negociación que haga posible ampliar la democracia, desarrollar la Constitución, mejorar cosas, incluso si se quiere convocar plebiscito o lo que quieran, pero no va a ser posible en el marco de lo que ustedes consideran que es una renegociación de toda la institucionalidad. Jaime, volvamos al tema del secuestro y vamos a aventurar una postura desde la otra orilla, porque la quinta ronda, la que estaba planeada en México, se suspende porque la comisión delegada para negociar por parte del ELN no responde a la carta de Otto y Patiño, pero no sería de pronto más fácil retomar la conversación, la discusión y en desarrollo de ella proponer como un gesto de buena voluntad la liberación total de los secuestrados. Es decir, que no sea el impedimento porque es que el botín la disputa son personas secuestradas y desde hace un buen tiempo y lo que sobre todo en este momento interesa es la libertad para esas personas. ¿Usted no cree que de pronto sentarse, conversar y pedir una buena voluntad respecto a la liberación podría ser una de las alternativas más que aplazar la ronda? Sí, pero la que está planteada es una reunión entre las partes, entre dos negociadores del ELN y dos negociadores del gobierno y eso está bien porque la mesa es muy amplia que se convierte en un debate interminable y es ahí donde debe tocar el tema concreto entre las partes que deben de responder por la negociación de si realmente el ELN va a ceder o no en esto que nunca ha cedido porque es que ni la comunidad internacional ni hoy los colombianos aceptarían que se desarrollen la agenda sin definir ese punto porque el hecho que se hizo nomás que porque sea el papá del futbolista de Luis Díaz es que ya la gente está harta del secuestro harta de que se negocien ciertas cosas y no se definan de antemano para dónde va esto como he dicho la gente quiere y la comunidad internacional quiere una certidumbre una realidad una cosa que le dé digamos un respaldo a fondo a esa negociación de que si van a llegar allá pero uno todavía ve por ejemplo a Pablo Beltrán todavía ve algunos negociadores diciendo no es que nosotros vamos a mirar a ver cuáles son las reformas que van a permitir la transformación de esto y a partir de ahí definiremos nuestro rumbo eso no es posible así eso no es posible eso ya no da entonces la gente quiere que estas cosas se definan porque además de eso no le da credibilidad y no lo creían ni que eran los países garantes ni siquiera donde se va a negociar que se negocie allá en ese país y se siga tentando contra la población contra la sociedad civil eso realmente no les da más allá concejal en su calidad de ex viceministro de defensa el estado tiene el poder para de no surgir o no surtir un buen resultado con esta negociación enfrentar al ELN porque es que son años y años y no se ha logrado incluso el gobierno del expresidente Duque pues dijo que se cerraba la puerta a cualquier negociación después de esos actos terroristas en la escuela general Santander por ejemplo pero ¿cuál entonces es la salida si no es el diálogo? Miren yo quisiera Andrea antes de tocar este punto hablar sobre el tema del secuestro y es que es contradictorio que nosotros hablemos del secuestro y haya aumentado un 88% por ejemplo en Antioquia entonces es como que una condición siempre previa a la negociación incrementar siempre sustancialmente esas conductas delincuenciales para sentarse a negociar yo veo muy complejo que eso vaya a pasar que se ponga en la mitad el tema del secuestro porque para ellos como muy bien Felipe lo decía eso es un botín muy importante no solamente para la negociación sino para lo que ellos han venido generando desde esa narrativa consecuente con lo que hace claro que el Estado tiene las capacidades y es que en esas conductas operacionales de estos grupos al margen de la ley se han venido reduciendo sustancialmente esos actuares y ahí es donde el Estado tiene que ser inteligente no solamente en esa conducta operacional con el Estado de derecho sino adicionalmente de tener una acción unificada del Estado para llegar a esos territorios en donde el Estado nunca ha estado y eso es lo importante de entenderlo también del lado de institucionalidad para que efectivamente el Estado entienda cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen allá ahorita por ejemplo lo hablábamos sobre el tema de la sustitución de los cultivos como nosotros podemos llegar a un territorio por ejemplo como Arauca como Nariño como Caquetá como Putumayo en donde todos estos grupos tienen capacidad de acción y posiblemente son quienes tienen la capacidad de llegar como institucionalidad ustedes lo veían Iván Mordisco entregando obras públicas y eso pues obviamente para el ciudadano a pie es muy complejo pero esa es la realidad del territorio y eso es un llamado y una reflexión que nosotros tenemos que hacer que está pasando como institucionalidad que no estamos llegando y está suplantando el Estado de una persona como Iván Mordisco que está al margen de la ley esa acción unificada del Estado nosotros la hacíamos desde el gobierno y es llevar todos los componentes de acción llámese ICBF llámese infraestructura llámese envías llámese secretarías ministerios de desarrollo económico que nos permitan a nosotros poder entender cuáles son esas verdaderas necesidades pero con el componente operacional claro que tenemos que llegar mire el presidente Uribe así a la gente no le guste tuvo la capacidad de disminuir sustancialmente todos esos componentes operacionales por parte de esos grupos al margen de la ley y eso lo tenemos que hacer eso tiene que ser un proceso constante y tiene que ser una política de Estado para que efectivamente esos grupos no sigan estando en Colombia doctor tiene algo que decir y le voy a sumar una pregunta ¿qué tanto se puede estar fortaleciendo el ELN mientras está sentado en una mesa de negociaciones pero a la vez incrementando los secuestros? ahora dejemos claro una cosa la institucionalidad carece de legitimidad en muchas zonas del país y no va ahora no con este gobierno hace tiempo desde eso lo debatimos en la constituyente del 91 debatíamos mucho eso la constitución debe ser un elemento que permita que el Estado cope todos los territorios y la verdad es que no se ha podido pero pasaron los años y nunca ocurrió nunca se ha comado siempre han estado los grupos armados unos surgen otros se desmovilizan surgen otros por ejemplo no hablemos solamente del ELN que tal lo alcance del Golfo es aún más los grupos armados han definido qué hacer con la institucionalidad no nos digamos mentiras esa es la realidad hoy por ejemplo para unas elecciones y muchos de los elegidos fueron producto de acuerdos con la ilegalidad con este grupo armado en esas zonas esa es la realidad no se ha logrado copar ¿por qué eso? ¿por qué eso? porque primero no existe la capacidad institucional de copar todos esos territorios pero además de eso porque muchas comunidades han estado al servicio de estos grupos ilegales vaya usted al Catatumbo incluso bueno Urabá ha cambiado la cosa pero no del todo aún así ¿con qué ha cambiado la cosa? sabemos que el Clan del Golfo tiene una gran incidencia allí en la zona y incluso hay narconas que dicen ah que esa zona está de pacificador a ver cómo ha cambiado y resulta que por debajo está toda la economía ilegal está toda la acción de los grupos y entonces ¿por qué eso? porque es que también el Estado o sectores del Estado se han favorecido de esa situación que viven los territorios mientras el Estado no se modifique a fondo mientras la acción del Estado no sea realmente por propiciar todos los canales democráticos de decisión democrática vamos a tener problemas en ese campo entonces esto no va a surgir porque se negocia o no con el ELN esto va a surgir porque efectivamente la sociedad haga uso a fondo de todas las capacidades democráticas que ha creado la constitución del 91 ¿por qué quieren inventar cosas nuevas? lo que pasa es que la constitución del 91 la hicimos pero a los pocos años nos están diciendo que había que hacer otra cosa distinta incluso ni siquiera desarrollarla tal y como fue entonces no nos digamos mentiras mientras eso no sea así porque siempre sacamos los problemas a otros a nuestros grupos armados que yo no sé qué y resulta que quien está en la institucionalidad no está desarrollando la función del Estado Social de Derecho vaya usted cómo hacemos para llevarle pues entonces vivienda, educación, salud a esas zonas y no de ahora sino de siempre no es que siempre es un círculo Jaime escúseme porque se nos agota el tiempo y le pregunta a Paula ¿será que en todo este proceso lo que está ocurriendo es el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional? no, eso es fortalecido es un fortalecido antes hace cinco menos años eran más o menos unos tres mil hombres tres mil hombres de Harvard hoy se dice incluso por datos de las Fuerzas Armadas que son más de cuatro mil cuatro mil quinientos incluso sin contar la gente que está alrededor porque es que un ejército no solamente la gente que está armada la gente de la logística la gente de comunicaciones la gente de inteligencia la gente que le hace la política en fin, todo eso pero el problema fundamental ahí es vuelvo insisto es cómo se desarrolla el fortalecimiento institucional incluso en las zonas rurales donde ellos tienen presencia pero es que en cierta medida lo que ha hecho el Estado es entonces no vamos a las zonas no vamos y se lo toman los otros claro indudablemente quien no va deja la posibilidad para que todo se copie entonces ni siquiera es porque sean alternativa ni siquiera es porque tengan la capacidad de convencer y de solucionar los problemas de la gente puede que inauguren obras y todas esas cosas pero no están solucionando a fondo los problemas que la gente requiere pero el Estado tampoco lo ha hecho sí concejal para terminar un tema que es que se vuelve un círculo vicioso según lo que dice Jaime Landáete ese tema el Estado no llega los otros copian los territorios entra el uno sale el otro pero en lo regional usted que ha sido concejal ha sido también viceministro es posible que en lo regional se pueda trabajar unos proyectos aún en contra o no en contra aún como adelantando un poco el proceso de lo nacional porque nos toca cerrar en Antioquia y en Medellín porque es que la gente no se ve muy león aquí en Medellín donde usted es concejal hay células del ELN hay grupos armados ilegales hay bandas hay fleteo hay extorsión o sea eso no es que sea muy lejos aquí a la vuelta de la esquina se presentan todos esos fenómenos ¿pueden estos gobiernos locales que arrancan el 1 de enero tener una alternativa local propia y mandar un mensaje? pues Juan particularmente los gobiernos locales tienen que tener una instrucción del orden nacional para poderse sentar a negociar y eso creo que podría hacer yo creo que es muy importante y yo lo he dicho inclusive en el consejo que se divida la negociación una es la negociación rural y otra es la negociación urbana nosotros solamente en Antioquia le entregamos a todo el estado colombiano el 48% de la conducta criminal de todo el país nosotros tenemos 64 estructuras y subestructuras solamente en Antioquia de las 64 estructuras 54 están en área metropolitana es decir la conflictividad que nosotros tenemos y todo lo derivado que existe en Antioquia lamentablemente parte del área metropolitana del urbano nosotros claramente si tenemos que hablar con ellos y es que aquí todos lo hemos dicho y estamos de acuerdo y usted hace la pregunta en los medios si usted quiere la paz o no todo el mundo le va a decir que sí pero cuál es el instrumento para llegar a la paz o es la justicia o es el estado de derecho o es el estado social de derecho o es sentarnos a negociar N veces como lo hemos hecho y lamentablemente no hemos tenido producto alguno sobre ello yo creo que nosotros con estos grupos los GDCO nosotros sí nos tenemos que sentar a negociar pero nosotros nos tenemos que sentar a negociar no es cediendo es poniendo unos límites y entendiendo qué es lo que quiere la ciudadanía en estas negociaciones a la ciudadanía no se le ha involucrado al ciudadano a pie nunca se le ha preguntado qué es lo que quiere con respecto a estas negociaciones pero nosotros hoy tenemos un gran reto y es entender que estos grupos existen con ellos hay que hablar y revisar hasta dónde se puede llegar pero no siguiendo la institucionalidad ni mucho menos los derechos y las libertades de los ciudadanos pues ahí está la participación de nuestros analistas esta mañana Álvaro Jaime gracias hombre alguien le dice hoy todavía Álvaro camarada camarada todavía le dicen ha pasado muchas décadas para ese camarada y el Álvaro Jaime también el doctor Fajardo Landaita gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender siempre lo convocamos y usted nos asiste en estas reflexiones tan importantes muy amable muchas gracias a ustedes concejal y usted también gracias por acompañarnos hombre de la cifra de ahorita del salario definido para alcalde personero y contralor esto se lo pregunto al concejal de Medellín eso dice vigencia 2023 eso es retroactivo o es en adelante eso es retroactivo o sea que Daniel Quintero tendrá una retroactividad el personero desde enero van a compensar tres milloncitos el 14% del salario de este año no serían los tres retroactivo enero de este año sí en diez meses sí 30 milloncitos más para el alcalde para el personero y para el contralor bien señor le hago un paréntesis rapidito hoy en el consejo de Medellín tenemos la moción de censura contra Juan David Duque y yo le hago un llamado a la ciudadanía a que esté muy atenta a esto porque yo creo que nosotros tenemos que empezar a respetar la institucionalidad y esto se deriva de la incapacidad de esta gente de entender el clamor de la ciudadanía pero además por la indolencia y por la soberbia con la que manejan esta ciudad él fue citado en varias oportunidades a una comisión accidental posteriormente fue citado a una plenaria y a ninguna de ellas fue porque es que ellos no están acostumbrados a darle la cara a la ciudadanía yo le invito a la ciudadanía a que nos acompañen a esta moción de censura porque esto es un hito institucional ¿a qué hora va a ser la votación? a las cuatro de la tarde pero yo y más allá ustedes tienen los votos para esta moción de censura o sea están los bloques políticos juntos han conversado al interior del consejo para lograr un precedente que sería tener sería histórico porque nunca ha pasado así es la tienen hoy ¿cómo está el tema político en el consejo hablando con el uno con el otro? pues hoy no está la votación pero yo por eso invito a la ciudadanía para que esté atenta porque porque es que esto no solamente es un hito institucional desde el punto de vista de las formas como una moción de censura sino lo complejo que ha sido lo que hay detrás con respecto a lo que hay detrás en esta administración distrital 4 de la tarde y el sistema informativo de las noticias obviamente estará muy atento a esa situación a propósito de ello hay dos ruedas de prensa previas el propio Juan David Duque secretario privado está citando a rueda de prensa a las 10 de la mañana piso 12 de la alcaldía de Medellín precisamente para referirse a esa votación en el consejo pero también hay rueda de prensa con el citante Alfredo Ramos 10.30 de la mañana ahí en en la Alpujarra y en la plazoleta fuera el ingreso del consejo de Medellín obviamente para referirse al tema eso va a estar interesante pero que va a ocurrir que va a pasar nada pues hombre nosotros si quisiéramos que los concejales estuvieran del lado de la ciudadanía y no del lado de esta administración distrital que ya de más está desgastada y ha mandado unos mensajes cerró pero las cuentas concejal no dan para la moción de censura no dan dos terceras partes de la votación es decir necesitamos 14 votos no es una votación ordinaria de 11 y ahí es donde está lo complejo ojalá los concejales entendieran que la ciudadanía quisiera un mensaje contundente con una moción de censura como esta al parecer otra moción de censura que no va a llegar a ninguna parte como casi todas en este país bueno pero la decisión la toman los concejales con ellos los que se encargarán a las cuatro de la tarde definir el futuro del secretario privado de la alcaldía de medellín